Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. Indios vuelve a Córdoba el jueves 27 de abril para inaugurar el ciclo 2017 de Acústicos en Casa, Gamba Sessions, que tendrá lugar en Casa Naranja. Joaquín Vitola, cantante del grupo, nos adelanta sobre el show. Va a ser como un formato acústico minimal, digamos, súper íntimo, en el que vamos a tocar un poco las canciones del primer disco, algunas, y también mostrar algunas de las nuevas también que no se conocen. Indios ya tiene listo su nuevo disco, Asfalto, que estará disponible a partir del 12 de mayo. El nombre es por una de las canciones del disco, que va a tener 11 canciones, que fue grabado en Romaphonic, después estuvimos en el Estudio Juno, que es el de Babasónicos, estuvimos también en el Estudio Sony México, estuvimos en otros Home Studios también. Yo necesito hablar con vos, despacio. Escuchá Gamba y enterate cómo participar para ser uno de los 100 invitados exclusivos para Acústicos en Casa. Gamba Sessions con Indios, el 27 de abril a las 16.30 horas. Seguirlo en las redes y sumate a Gamba.fm para verlo en vivo. Gamba.fm, acá estamos todos.